¿Qué tal queridos estudiantes? Permítanme animarlos a que estudiemos con fe, porque solamente desde la fe para un creyente es posible entender el sacramento del matrimonio como sacramento en un ambiente muy difícil donde más que verse como una gracia, muchos lo conciben como una desgracia pero el creyente considera que Dios que es amor ha plasmado en el corazón del ser humano la capacidad de amar, de amar a Dios en Cristo Jesús pero también en la capacidad de amor al prójimo ese prójimo tiene rostro concreto y el rostro concreto es otra persona a la que yo también estoy en capacidad de amar donándome a ella he traído este signo del amor que florece no es la actitud de un egoísta el egoísta guarda su corazón y la capacidad de amar para no darla a nadie el sacramento del matrimonio es la apertura del corazón apertura generosa a otra persona me dono totalmente ni la mitad ni un alto porcentaje no, me doy el ciento por ciento te entrego mi vida totalmente el ciento por ciento para que florezca y los dos lleguemos a ser una sola carne este es un sacramento maravilloso para adentrarnos en él tratar de comprenderlo según el querer de Dios que quiere que sea un hombre y una mujer perpetuamente y en fidelidad que Dios te ayude a hacer este estudio con fe y con alegría